La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Hoy el Evangelio nos invita a escuchar y poner en práctica. Mis hermanos, mis hermanas, vivimos tanto tiempo en la iglesia escuchando la palabra. Y vamos los domingos a la Eucaristía y buscamos diferentes audios y escuchamos y escuchamos y como que no pasa nada, porque no es suficiente con escuchar. Hay que tener un escuchar para vivir, para poner en práctica la palabra de Dios. Sería como bueno que hoy podamos reflexionar qué tiempo tenemos escuchando la palabra. Y la otra pregunta sería, ¿estoy poniendo en práctica la palabra de Dios? Por ejemplo, si voy los domingos a la Eucaristía, la semana, esa semana, ¿pongo en práctica esa palabra que escucho? En segundo lugar, aquí dice de edificar sobre roca. Edificar, el que edifica sobre roca, que significa edificar su vida en Cristo, aunque venga las dificultades del mundo, aunque se levante lo que se levante, no se va a hundir, porque su vida está edificada en Cristo, que es la roca firme. ¿En quién estoy edificando mi vida? ¿Mi vida está edificada en Cristo, que es la roca? Por otro lado, el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, se parece aquel que ha edificado su vida sobre arena, que cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? Se hunde. Mis hermanos, mis hermanas, este tiempo siempre ha existido, pero en este tiempo de la postmodernidad, las personas están edificando sobre su vida, sobre cosas superfluas, pasajeras, sobre cosas que no tienen fundamento. Y por eso, tú ves muchas personas que se ven muy fuertes, pero cuando vienen con aquel dificultad, ¿qué pasa? Se hunde, entra en la depresión, entra en el sinsentido. ¿Por qué? Porque su vida está edificada en cosas pasajeras y no en Cristo. Por tanto, en este tiempo de adviento, hay como revisar. ¿Revisar para qué? Para poner en práctica nuestra vida, la palabra en Cristo, que es la roca firme. Señor, nos encomendamos hoy delante de ti y pedimos, Señor, que nos dé la gracia de escuchar, un escuchar que es para poner en práctica y que nuestra vida esté edificada en ti, que eres la roca firme. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad. Tu amor y tu amor y tu entrega a Jesús nos guiarán. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Y bajo tu manto quiero estar. Gracias por ver el video.